¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, Ana Estrella. Pues nada, sí, hoy estoy por aquí con un vídeo más de novedades, novedosísticas, mercadonísticas, que las acaban de poner hoy día 7 de mayo del 2019. Son algunas cosillas de alimentación, de perfumería también, algunas cosillas nuevas, otras que le cambian el packaging, el envase y le lavan la cara, pero el producto es casi el mismo prácticamente, le cambian igual alguna cosilla, pero es lo mismo. Pero bueno, me apetecía enseñaros, son algunas cosillas nuevas del mes de mayo y nada, deciros antes de terminar y dejaros con el vídeo que mañana tempranito a las 6 y media, como siempre tendréis un nuevo blog en el canal, prepararos que es un blog muy largo, os estoy preparando blogs larguitos, entonces nada, os dejo con el vídeo y ¡dentro vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!